Música Por la Junta de Acción Comuna le hemos logrado muchas cosas. Cuando yo llegué por acá, esto eran todas fincas. Y mire ya pues como nos encontramos de bien. La Junta de Acción Comuna Loma del Garabato tiene un proyecto del medio ambiente en el cual yo me puse pues a trabajar con ellos. Yo reciclo todos estos papelitos, reciclo los envases de gaseosa. De las casas aledañas me traen también mucho material. También reciclo la basura orgánica. A mí me gusta cuidar el medio ambiente porque mire cómo estamos. Mucha cosa pues que uno a la larga con el tiempo es que venía a entender. Entonces por eso me gusta reciclar y hacer todo esto. Y por el, ya por uno no tanto, sino por los niños que vienen ahora en camino. O por los niños que están creciendo. ¡Ventre! ¿Cómo estamos de recicla de hoy? Este proyecto me ayuda mucho a la comunidad porque el barrio se ve bonito, no se ve contaminado. Y porque de verdad que yo veo que necesitamos como trabajar más y yo quiero que tengamos como más conciencia de las cosas. Bueno, estos papelitos que estoy metiendo acá en esta botella es porque he oído decir que es para ecoladrillos. ¿Por qué con esto se hacen ladrillos para las casas? La Junta de Acción Comunal lo que hace que nosotros recibimos, se han pasado muchos proyectos. Por ejemplo, por eso se ven tan bonitas las casas, que fue un proyecto que se le presentó a la Fundación Pintuco y ellos se unieron con la APP, o sea, la Agencia de Paisajismo. Para nosotros el más importante es el del medio ambiente. Porque como ven, en el barrio hay muchos espacios, muchas partecitas verdes. La gente no llegaba a tiempo a tirarnos la basura. Entonces por eso llevamos el proyecto para recolectar la basura y así también nos anexamos a Embarías. Los lunes a ellos se les entrega un contenedor lleno de todos estos reciclables. Este proyecto, el medio ambiente, ha beneficiado a la comunidad más que todo en el granito de arena para el planeta. Con lo del compost hemos logrado hacer esta huerta. Es pequeña, pero esto se lo donamos a la comunidad. Orbis Pintuco nos regaló el compostador. Aquí preparamos, aquí echamos todo lo que nos viene de las cocinas. Y luego, a los meses se vea como queda bonita la tierra. Como queda bonita. Manejo los chicos de la labor social de Sapiencia. Ellos nos colaboran mucho con el tema del medio ambiente, asesorando a los niños, educándolos cómo deben de manejar el residuo, las basuras, la siembra de las maticas. Ellos nos pagan una labor social de 80 horas semestral. Entonces con el trabajo de ellos me colaboran para que los niños los podamos educar y concientizarlos de que este es nuestro hogar y que debemos de cuidarlo. Los invitamos para que nos visiten en la Comuna 14 Loma del Garabato. ¡Los invitamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!